¿Qué es el informe de Inasif? Conocer la opinión de los seguidores y de los internautas. Bueno, hoy como le decíamos al inicio, la familia de Pavel Centeno dio una conferencia de prensa donde planteaban sus argumentos, sus dudas respecto al informe de Inasif y la información que ha dado el Ministerio Público. Estas son algunas de las declaraciones. Todos vieron a Pavel caminar hacia la esquina portando su arma en la mano derecha, mientras se seguían escuchando los balazos. Es importante sostener que jamás se escuchó un disparo en solitario, porque siempre fueron constantes. La pistola que Pavel utilizó en el último disparo no arrojó el castillo, pero jamás se nos presentó el procedimiento en el cual se extrae el cascadillo o castillo del arma. Inicialmente se consignó que el trayecto del plano coronal fue de atrás hacia adelante y luego se modificó y respondieron que era de adelante hacia atrás. Lo que está declarado y lo que aparece en los registros que recogen hechos, indicios y pruebas no son para nada coincidentes. Son las declaraciones de Margarida Centeno, hermana del exministro Pavel Centeno. Él daba a conocer sus dudas, las justificaciones de por qué cuestionar el informe de Inasif y la conclusión que ha dado el Ministerio Público. Antes del corte, Daniel decía, bueno, si no fue un suicidio, entonces, ¿qué se plantea que pudo haber sucedido, Estuardo? ¿Qué pudo pasar ese día en ese allanamiento donde al inicio hubo una información confusa? Al inicio se hablaba de que era una orden de captura, luego se supo que... No era él a quien buscaba. ... iba por alguien más. Si no fue suicidio, ¿qué sucedió? ¿Qué pudo haber pasado? Mira, yo igual tengo, igual que creo que todos los guatemaltecos, si sumas ahí las dudas y los que piden investigación es 60%, ¿verdad? Solo en un sondeo. Pero hay una pregunta que yo la hice desde el momento que yo estaba en la radio y supimos de lo que había sucedido y la sigo haciendo y es que algo tan elemental, pero tan elemental, no es ni la trayectoria de la bala, no es nada de eso, sino ¿quién vive en esa casa? Eso es algo como en investigación parvularia, pues, ¿verdad? determinar quién vive en esa casa. O sea, no estoy hablando ni de la Inasif, sino de algo tan sencillo. ¿Por qué no se hizo? Esa sería, por ahí principiaría yo la pregunta, ¿verdad? Y de determinar quién sí vivía en esa casa. Un primer error, digamos, señalar un primer error. Sí, porque a quien buscaban era al, ¿qué era? Presidente o director de un banco, ¿verdad? El jefe, gerente general de un banco y una financiera, ¿verdad? Una cosa es buscar, la otra es ver las propiedades. Y yo no puedo entrar, digamos, si entran a un, ponen mi nombre y entran a una propiedad, yo no vivo en esa propiedad en Chimaltenango, por ejemplo. Si me van a buscar ahí, nunca voy a estar ahí porque yo no vivo. Está en mi nombre, pero no vivo ahí, ahí viven otras personas. Entonces, en un elemental caso de investigación, tendría que saber yo por qué he hecho la inteligencia, por qué he hecho, he observado, por qué he estado, porque el caso es un caso enorme. Saber quién vive ahí, o sea, es muy elemental. Yo principiaría por esa pregunta, que parece sencilla y tonta, pero ¿por qué no se hizo? Que tiene, no sé hasta qué punto tiene que ver con el incidente en sí mismo. O sea, está claramente, hay un error a la hora de... De ir por alguien que no era. Bueno, van detrás de una casa que es de una persona determinada que sí estaba en la investigación. Pero están persiguiendo a una persona en una casa. Bueno, obviamente lo están buscando en casas que están a su nombre. Y yo puedo entender que sí, que no se hizo la investigación adecuada, que podían haberse ahorrado, digamos, ese allanamiento solo con haber buscado información. No sé, habría que preguntar hasta qué punto también estaban buscando otra clase de documentos, otra clase de pruebas en ese allanamiento. A lo mejor, y esto también hay que preguntarlo en más profundidad, es simplemente protocolos de agarrar cuando vas detrás de una serie de personas, es ir detrás de todas las propiedades que sabe que tienen, porque ahí es donde pueden ocultarse ellos o ocultar pruebas. Y que de cualquier manera esas cosas se hacen. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el incidente en sí mismo? O sea, ok, pudo haber un error, contemplemoslo, pero ahora volvamos otra vez a qué es lo que vemos en el video. Una vez más, puedes dudar de la prueba en sí misma. Hay algunos tuiteros que están diciendo que el video lo hizo el del FIFA 2016 y cosas así. Yo, sinceramente, yo creo que ahí o eres capaz de presentar hipótesis y pruebas alternativas, o esa clase de afirmaciones valen francamente poco. ¿Qué es lo que sí se ve? Se ve a un Pavel Centeno armado, ya reconoció además la hermana que sí tenía un arma de hace muchísimo tiempo, completamente agitado, disparando, no sé si al aire o no al aire, pero se le ven esa clase de aspavientos y huyendo de la policía. Y cuando se ve que en el video hace el giro y van como 15, 20 segundos después los policías detrás de él, cuando el primer policía gira, se ve que se ralentiza. No se ve que tenga una postura de tensión. Se ve como que hace así y llegan los otros policías, miran y se quedan todos parados. Esa no es la actitud de alguien que está disparando a una persona y lo está ejecutando extrajudicialmente. Y desde luego, ¿qué sentido tendría ejecutar extrajudicialmente en un allanamiento a una persona? Es que por eso tenemos que utilizar la navaja de Ocam y ver cuáles son las posiciones de las que estamos hablando aquí y de qué exactamente estamos hablando. Agujeros en la investigación, mala investigación, testimonios confusos, mal procedimiento. Todo eso puede ser verdad y de verdad, algo como un tiroteo siempre va a ser confuso. Pero vamos, esto está sirviendo para que algunos grupos, y esto yo creo que es el meollo de la cuestión, ayuden, o sea, quieran desprestigiar a MP y especialmente a CICIC. Y están siendo en ese sentido completamente irresponsables. Claro que se le tiene que pedir más investigación, claro que han fallado completamente en las formas siendo juez y parte, pero cuidado. Es comprensible las dudas de la familia. No, así está el sistema, ahí no podemos hacer nada. Pero cuidadito, cuidadito con llevarlo más allá, porque eso sí, los cuatro tuiteros... Pero yo regreso a la pregunta inicial, que parece tonta, ¿por qué no se percataron quién vivía ahí? Es que es muy elemental la pregunta, y por eso parece tonta, pero hay que hacerla. ¿Por qué no? Sí, por qué no se percataron, y el incidente, que luego fue violento, que luego vemos las imágenes de Pavel, ¿qué pasó en ese ínterim, en donde trataban de hacer un allanamiento? Y bueno, la reacción del exministro que vimos en el video, y que muchos compañeros de la prensa, pues también relatan desde afuera lo que escuchaban, lo que podían ver en ese momento. O sea, hay momentos que uno dice, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Y todo es desde lejos, ahí... ¿Cómo fue la reacción? Si llevan a un allanamiento, ¿por qué reaccionó de esa forma? No creo que haya un tiroteo en la historia de la humanidad que esté todo claro. Jamás. Siempre va a haber confusión en cualquier tirotero que se haya producido en cualquier momento de la historia de la humanidad. Bueno, vamos a la segunda pausa. Regresamos, ya sabe, la etiqueta SF, Caso Centeno. ¡Gracias!